Con el bumbum del bajo y las luces Con el bumbum del bajo y las luces Me enamoré de ti Siento que lento tu me seduces Y yo te quiero pa' Será tu sonrisa el vestido negro Será el brillo de tu pelo Será que caíste tu del cielo O el perfume que en ti vuelo Yo me enamoré, me enamoré Yo me enamoré, me enamoré, me enamoré Yo me enamoré, me enamoré, me enamoré Y a primera vista me enamoré, me enamoré, me enamoré Y a primera vista me enamoré Me enamoré de la persona ideal Mi chiquita, mi princesa, un amor fenomenal La que frisa mi sentido y cura mi malestar Y donde quiera que esté con ella Yo quiero estar, que yo te amo Eso es cierto Este amor es el once mandamiento Que tú me amas, también lo siento Y voy a seguirla hasta que se acabe el tiempo Será tu sonrisa el vestido negro Será el brillo de tu pelo Será que caíste tu del cielo O el perfume que en ti vuelo Me enamoré, me enamoré Yo me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Y a primera vista me enamoré, me enamoré, me enamoré Y a primera vista me enamoré Quisiera decirte que me enamoré De tu piel, de tu mano como lo sabes ser Es que tu piel canela me pone a enloquecer Y esos besos tú yo no lo voy a perder Que tú me tienes desesperado Y la morena de arriba abajo Con el boom boom hace el trabajo Y lo mueve de lado a lado Que tú me tienes desesperado Y la morena de arriba abajo Con el boom boom hace el trabajo Y lo mueve de lado a lado Con el boom boom del bajo y las luces Con el boom boom del bajo y las luces Me enamoré de ti Siento que lento tú me seduces Y yo te quiero pa' Será tu sonrisa el vestido negro Será el brillo de tu pelo Será que caíste tú del cielo El perfume que en ti vuelve Me enamoré, me enamoré Yo me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré y a primera vista me enamoré Me enamoré, me enamoré y a primera vista me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré O&B Music Fritz Hollywood Mi vida Music Mujeres